Cada vez es más insostenible la permanencia de la gerente de la red asistencial de salud Puno, Guadalupe Mamani Juárez. Los militantes del partido del gobierno volvieron a realizar plantones en el frontis del local de esta institución, exigiendo su cambio. La guerra nacional está en la obligación moral de respaldar esta lucha porque se debe a nosotros, compatriotas, atrás, 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 corruptos más atrás. Porque no ha hecho nada por los asegurados de Puno y no solo por los asegurados, por los nacionalistas que también ha cometido errores aquí. Está la gente aprista, fujimurista y es hora que cambie, compatriota, el seguro. Por eso, compatriota, nosotros venimos a protestar porque es el momento que dentro otro, otro compatriota que tenga la oportunidad de darnos una oportunidad de repente de reivindicarnos. Ante todo lo que estamos pidiendo al pueblo de Puno para que tenga conocimiento es la renuncia de Guadalupe. ¿Por qué razón? No es por la ineficiencia, por lo que es incapaz. El pueblo de Puno tiene conocimiento de que se iba a construir un hospital a cuatro. Entonces, a lo que se está negándose es Guadalupe. Guadalupe se está oponiéndose para que no se pueda construir ese hospital. El gobernador de la región de Puno, René Calcíganco, se mostró a favor de estos plantones y de los cambios en las instituciones públicas debido a las denuncias de irregularidades que se han presentado. Deben haber cambios, definitivamente porque el cambio debe estar en función a la propuesta del gobierno central. Por otro lado, nosotros somos gobiernos, ganó las elecciones, gana Perú con un presidente Ollanta y con todo un equipo. Y también ganó con propuestas concretas. Hemos tenido un plan de gobierno, hemos tenido muchos documentos, por ejemplo, el compromiso de Ollanta con el pueblo peruano y finalmente la hoja de ruta. Son propuestas que se tienen, entonces en función a eso se debe trabajar y aquellos que no responden a estos lineamientos deben cambiarse. Gracias por ver el video.